Para estos trabajos se cuenta con 25 operarios municipales adscritos a la delegación de limpieza viaria y la ayuda de personal voluntario, todos coordinados por el teniente de alcalde Juan Serván. En el casco los operarios se han desplazado al parque infantil junto al cuartel de la Guardia Civil en Cuatro Vientos para desinfectar los aparatos y el mobiliario urbano. Por otra parte se ha prestado una atención especial a la entrada a la avenida de la Hispanidad en Puente Mayorga especialmente por los alrededores del Ceib Sagrado Corazón. La desinfección y limpieza se realiza desde que se inició el estado de alarma por COVID-19 desde marzo hasta junio y continúa en la nueva normalidad, una labor de suma importancia para impedir el avance del coronavirus. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.